Quedaron definidos los apoyos al presidente Iván Duque en el Congreso. Sorpresivamente la U, el partido del expresidente Santos, hoy se declaró partido de gobierno. En la misma línea están el Centro Democrático, los conservadores, los cristianos, Mira y Colombia Justa Libres. Así están. Y los liberales decidieron hoy declararse como independientes, igual que cambio radical. En oposición están la Alianza Verde, el Polo Democrático, la Lista de la Decencia, la UP, el Maíz y el nuevo partido Farc. Según el nuevo estatuto de la oposición, las bancadas tienen hasta el 7 de septiembre para oficializar su postura política. Y por una mayoría de 25 a 16 decidió esa bancada declararse partido de gobierno. No, mire, lo que sucedió hoy es que el gobierno se movió, los llamó, los reunió aquí abajo en la sociedad económica, les ofreció mermeladas. A nosotros no nos han invitado a ser de la coalición de gobierno. Es muy difícil uno declararse de una coalición a la que no lo han invitado. Gracias. Gracias.